La nota comenzó la propaganda electoral para el plebiscito el 26 de abril y para profundizar en este tema nos acompaña Sebastián Golzac, académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás Sebastián? Bienvenido. Bueno, saludos. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cuál es el principal desafío que tienen también los partidos políticos de cara al plebiscito, teniendo en cuenta que ya comenzó la propaganda electoral y que en poco tiempo también va a comenzar esta franja televisiva? Así es. Bueno, los partidos políticos tienen 50 y pocos días para poder validar, legitimar y juntar adhesión en la ciudadanía. El periodo de campaña bastante extraño porque parte con una franja televisiva bastante posterior, el 27 de marzo. Y durante esta época más bien estamos viendo estos banderazos, estamos viendo ciertas iniciativas digitales, estamos viendo videos, estamos viendo finalmente pasacalle. Es complejo porque finalmente hoy día tenemos un montón de contextos que no están fuera de lo que va a ser el plebiscito. Contextos en que, como se decía en la nota, hay una inseguridad ciudadana, siguen actos de violencia, hay un cuestionamiento sobre eso, pero también hay ciertas intenciones de apropiarse de lo que los movimientos sociales en la calle han querido poner como agenda. Y en esa intención de quién se apropia sobre ciertos temas o qué otros temas pueden incorporarse a estas campañas es donde está la disputa. ¿Quién se legitima más? ¿Qué opción es la que finalmente adquiere más valor o más sentido para Chile? En una situación bastante difícil también, porque tenemos muchos actores, muchos comandos distintos tratando de decir algo sobre una opción, pero a cara de un ciudadano que es único y que va a recibir finalmente, por ejemplo, la opción apruebo. Más de 11 mensajes distintos, de 11 personas distintas y finalmente puede no saber con quién está hablando. Y en ese sentido, cuando son tantos mensajes, ¿qué puede pasar finalmente en esa forma también de entregar su opción en esta propaganda y también a través de las campañas de radio, medio de comunicación y finalmente también la propaganda televisiva? Aquí yo creo que hay varios riesgos. El primer riesgo es que tenemos una campaña sobre dos opciones, refiriéndonos al previsto, propiamente tal, no a la campaña del tipo de asamblea, que la están haciendo los partidos políticos y algunas organizaciones ciudadanas, partidos que están con un 2% de aprobación. Por lo tanto, es una campaña liderada por quienes la ciudadanía no reconoce como alguien necesariamente legítimo para poder transmitir el mensaje. Y eso va a ser un conflicto. Eso va a ser un conflicto también para los partidos, digamos. ¿Quién va a liderar esto? ¿Cuáles van a ser los rostros? ¿Quiénes son las personas que van a estar dando este mensaje y invitando finalmente a la opción? En radio, posiblemente, tengamos más desarrollo de concepto y tengamos algunas elaboraciones más complejas. Sin embargo, en televisión y en otros espacios, los momentos que tienes para poder transmitir el mensaje van a ser tremendamente breves. Por lo tanto, la claridad conceptual que se va a requerir para poder hacer este tipo de campaña va a ser en el extremo importante. Sí, también lo decíamos, conversábamos previamente, Sebastián, que son hartos mensajes. Eso también podría llevar a confundir tanto la opción apruebo-rechazo. ¿Qué es lo que deben hacer estos partidos? Tú también comentabas recién que se apropian también de lo que ha manifestado la ciudadanía. ¿En ese sentido están haciendo bien ese trabajo o tienen que buscar también su propia línea? Es riesgoso. Cuando tú quieres validarte a través de un mensaje que no es tuyo, sino que quieres apropiarte de eso para poder hacer sentido de tu discurso, corres el riesgo de que quien emitió el mensaje te lo rechace y te lo ponga en cuestión y te diga, mira, no es tu agenda. Por lo tanto, ahí hay una sensibilidad que los partidos van a tener que resolver. Y la opción rechazo, por su parte, no solamente tiene que apropiarse de esos mensajes, sino que tiene que validar esta idea, digamos, de poner otros conceptos, de poner otra conversación. Yo creo que va a ser un periodo electoral de muchísimos mensajes distintos con un riesgo enorme de que se atomice el mensaje. De que la audiencia no entienda con quién está hablando o finalmente de quién está validando. O las razones por qué lo está haciendo. Once mensajes en quince minutos para poder entender una opción es un exceso. Sobre todo si eso no está coordinado y a la vista de los últimos días pareciera ser no estar tan coordinado o al menos tan consensuado. ¿Qué es lo que deben hacer entonces? Primero consensuar. Unificar ciertas miradas, establecer ciertas agendas comunes, ciertas estrategias comunes, que lo veo difícil. Sobre todo por el contexto. Luego entender ese contexto. Siempre los mensajes en comunicación tienen dos grandes prerequisitos que son sine qua non. Uno siempre es contextual. Entender el contexto es todo. Entender en qué situación está ese ciudadano. Con una diversidad de ciudadanos distintos, con una diversidad de contextos distintos. Y elegir a quién le voy a hablar. Y lo segundo, siempre la comunicación es cultural. Y la cultura en Chile cambió. Después de octubre estamos viviendo una cultura distinta. Una cultura que pareciera ser que está también en un proceso de transformación. Por lo tanto el mensaje para que exista comunicación tiene que compartir un territorio con ese que estoy apelando, a ese que le estoy hablando. Si no encuentran en ese contexto y esa cultura ciertos elementos con los que yo puedo compartir y en eso generar un diálogo, va a ser muy complejo que esto no pase de ciertos slogans o ciertos, no sé, más bien razones discursivas de lo que quieren hacer. Sí, también este plebiscito se da en un contexto histórico por los temas que se deben resolver durante el plebiscito del 26 de abril. Y claramente esto, aparentemente los partidos políticos lo entienden, pero no del todo. Porque acá se tienen que mostrar fuerzas unidas para lo que quieren lograr. Y finalmente lo que se está viendo es que no están tan unidos en los mensajes, tampoco en los discursos. O sea, lo vimos ayer. Ayer vimos un montón de esfuerzos distintos en la inauguración de campaña, incluso a cuadras de distancia. Lo que te habla es que hay agendas particulares que pareciera que no están conversando. Y eso obviamente va en desmedro de la opción que quieren validar. Te insisto, aquí hay que verlo desde la persona que recibe el mensaje. Si el mensaje tiende a ser único, la capacidad de generar valor y de posicionarse y generar atractivo es mayor. Mientras más difuso, mientras más atomizado, mientras más despegado esté de ciertos anclajes culturales o contextuales, posiblemente sea algo que se diluya con mucha facilidad. Sí, Sebastián, también acá, dentro de esta propaganda que se comenzó el día de ayer, está la opción de poner estas palomas, brigadistas. ¿Tienen realmente peso durante estos últimos años? Porque ya la gente también ve estas campañas a través de redes sociales, más que en panfletos o papelería que se entrega también en las calles. ¿Qué crees tú? Totalmente de acuerdo. Yo creo que finalmente hoy día hay que entender que el gran territorio comunicacional es lo digital. Donde sea el debate, donde sea el diálogo, es lo digital. Una paloma, una vía pública, no tiene ninguna capacidad de diálogo. Es un recordatorio, es decirte, mira, existo, y una identificación seguramente con una opción. Ciertas recordaciones visuales. Pero pretender que genere un diálogo es bastante iluso. El diálogo, la comunicación, la generación de valor, va a estar más bien donde tú tengas la capacidad de explicar. Y eso hoy día es digital. Por eso que la preocupación del CERVEL, que se juntó con Facebook, con Instagram y con las redes sociales principales, digamos, para poner ciertas, no barreras, pero ciertos resguardos de verificación de información, de transparencia, porque estamos conscientes de que hoy día finalmente el gran debate va a estar ahí. Algunos dicen que, claro, las redes sociales, especialmente Twitter, no representan la realidad finalmente lo que puede ocurrir en una votación. ¿Tú estás de acuerdo con esos dichos? ¿Crees que también ahí se puede lograr algo para los partidos políticos? Yo creo que siempre los fenómenos sociales son, por suyo, complejos. Y lo que trata de explicarlo con una sola variable siempre es una reducción. Twitter tiene un aporte. Hace un aporte de referencia. La gente puede no opinar en Twitter, pero lo lee. Porque cierta gente, como otros, también ven Instagram y también se referencian desde ahí. Independiente, te insisto, a que participe en ese diálogo o no. Pero obviamente hoy día son referencias importantes para quien quiere buscar información o está expuesto a mensajes y finalmente el objeto de persuasión, digamos, a quien quieren llegar con la validación de una opción. Yo creo que lo digital en sí, te insisto, es la gran referencia donde la gente hoy día transita en su vida en búsqueda de esa referencia. Y la vía pública, por cierto, es una forma de recordar, de persuadir sobre ciertos recordatores de elementos visuales. Pero buscar una expectativa distinta a ese elemento sería, insisto, un poquito ilusorio. ¿Ya alguien podría cambiar su opción de voto con estos mensajes a través de la red social o a través de esta papelería o propaganda en las calles? Yo creo que finalmente es, yo encuentro poco posible. La puede reafirmar, la puede portar. Cuando a ti te entregan un panfleto, te entregan algo para que tú lo leas, finalmente tienes dos opciones, pescarlo por educado y votarlo, pescarlo o leerlo, o pescarlo y replicarlo. Lo que se busca generalmente es que la gente lo replique, no solamente que lo consuma, sino que lo porte. Que finalmente se sienta parte de una opción y se sienta no solamente incluido, sino que un embajador de esa opción. Pero eso obviamente no lo consigue solamente la vía pública. La comunicación es compleja. La comunicación tiene que ver con administrar, coordinar una serie de esfuerzos que vayan tendiendo a posicionar una opción en este sentido, o sea, en este caso, más valiosa que la otra, con argumentos que a la gente le hagan sentido. Yo sí creo que hay muchísima gente, hay mucha parte de la ciudadanía, que está esperando entender de mejor forma este plebiscito. Creo que es un plebiscito que se está basando hoy día más bien en demandas sociales, y que los partidos están tratando de ver esa agenda y ver cómo se posicionan o cómo se ponen en una posición en que puedan administrar lo que hoy día pasó. Pero obviamente van a tener que resignificarlo y ponerle una editorial. Por eso creo que hoy día la coordinación de los partidos que están en cada una de las opciones no es solamente necesaria, sino que es fundamental. ¿Qué pasa, por ejemplo, ya el día 27 de marzo, comienza la franja televisiva? ¿Tienen menos de un mes para ahí también, de algún modo, darle más potencia al mensaje que quieren ellos entregar? ¿Qué es lo que deben hacer ahí? Sí. Nuevamente, yo creo que van a ser 15 minutos por cada opción. En la opción rechazo tienes 11 personas o 11 organizaciones que van a transmitir un mensaje. Lo que te lleva a que finalmente cada opción o cada persona dentro de la opción va a tener microsegundos, digamos. O sea, va a ser algo que si no se resuelve bien y no está coordinado, va a ser muy similar a lo que puede pasar en la calle, con un panfleto. No por eso malo, pero es conocido el caso de, no sé si te recuerdas, de Rosa de Arik, que finalmente, claro, cuando tenía un segundo, no alcanza a decir otra cosa que existo, estoy y finalmente no es tu presencia. Televisión, generalmente, es para persuadir y dar argumentos, en alguna extensión, en una persuasión. Pero eso es parte de un sistema comunicacional y no es, finalmente, la única gran apuesta que hay que resolver. La gran pregunta es cómo llegamos a la franja televisiva. Con qué elementos ganados llega cada opción para persuadir sobre ese territorio ya conquistado. Dejar a televisión como el gran espacio donde se va a generar el debate, me parece que es desperdiciar un mes y es pretender o exigirle mucho a un espacio que va a ser por sueño reducido. Está el caso de Rosa de Arik, que también es que decía trabajo, trabajo, trabajo. También que reforzaba solamente una idea. Un concepto. Un concepto. ¿Eso es lo que también deberían hacer teniendo tan poco tiempo? Yo creo que sí. Entendiendo también que, te insisto, redes sociales va a permitir un desarrollo de contenido bastante más largo. Y que seguramente televisión y redes sociales van a conversar. Y que televisión va a ser un recordatorio, finalmente un elemento simbólico o prominente de lo que se desarrolla en otros medios también. Y que ojalá que te lleve a consumir un mensaje distinto en extenso. A diferencia de trabajo, 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 que las redes sociales no estaban en su mayor apogeo. Te quedás ahí con eso y no tenías ahí cómo referenciarte de una forma distinta. Sí, también recordemos que para el 26, 27 de marzo, primero se presentarán a quienes llaman a votar por la convención mixta. Después, por lo que lo hagan por la convención 100% electa para ese fin. ¿Tiene algún significado esto? ¿Podría variar un poco en el voto de las personas? ¿Que una hace antes que la otra? Sí, aquí te doy una opinión bastante personal. No es el mejor escenario comunicacional. O sea, en el fondo, en términos de lógica y sentido, debía haber sido más bien una secuencia. Aproveo, rechazo y luego, si es que ganase la opción, apruebo, qué tipo de convención quiere, digamos. Esto se va a dar en paralelo y junto por razones de tiempo. Pero, claro, la gente que está por el rechazo posiblemente se sienta muy incómoda con esta primera opción que va a estar primero en la franja, incluso va a estar en la mañana. Puede darse alguna situación distinta también o más compleja porque los partidos van a tener que desarrollar un doble mensaje. De aquí a estos 50 y tantos días que tenemos vamos a tener 11 actores por el apruebo, 4 actores por el rechazo, más la campaña del CERVEL, más dos campañas. O sea, es una cantidad de información no menor y cada uno queriendo validar legítimamente y explicarle a la ciudadanía por qué debiesen de ser la mejor opción para Chile. Sí. Tú que has visto los partidos políticos porque, primero que todo, lo que se ve o lo que se escucha no son tantas explicaciones por qué deberán ser apruebo o rechazo, sino que, de algún modo, se tira la pelota, que eso es malo, esto es bueno. ¿Qué deberían hacer también para explicarle a la gente con mayor argumento de su opción de cara al plebiscito del 26 de abril? Yo creo que aquí siempre vale llegar de nuevo a los orígenes de las cosas. Cuando uno quiere persuadir sobre una opción, lo que tiene que llegar son buenas razones. Razones contundentes. En un sistema comunicacional, en que, finalmente, a través de múltiples medios, yo pueda validar esa opción. O permitirte conocerla, leerla, entenderla, a lo menos discutirla, ¿no? Y ahí, obviamente, cada medio cumple un rol. Seguramente digital, va a acoger esas propuestas, o debiese acoger esas propuestas, donde alguien pudiese informarse más en conciencia. Yo creo que hay mucha duda. Yo creo que la gente todavía tiene como muchos deslogan, muchos titulares, pero veo poco desarrollo. Veo lo mismo que tú. Veo un pasapelota, digamos. Alguien que ataca al otro. Por un lado, alguien que dice, mira, la otra opción es violenta. Lo otro dice, lo otro es que no quieren reformar nada. Pero, finalmente, están en un juego de legitimidades. Yo creo que los partidos políticos se juegan en esta elección la madurez política que tienen. Y si no logran tener una madurez suficiente, posiblemente salgan mucho peor de lo que entraron a este ejercicio ciudadano de las elecciones del plebiscito, digamos. O sea, Esteban Golzac, académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Los Andes. Muchas gracias por estar acá en la Bieninformativa, analizando también lo que se viene con la propaganda electoral y también con la franja televisiva de cara al plebiscito del 26 de abril. Gracias a ti, Gonzalo. Que estén muy bien. Igual.